¡Lipa San Huo Tien! ¡Hongwei! ¡Rencai! ¡Jue Duy Trung Guo! ¡Puro Chino! Bueno, en vísperas del año nuevo 2022 se dieron a conocer oficialmente los elementos que serán dedicados para las ceremonias de premiación de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno Beijing 2022. Entre ellos se encuentra un regalo especial para todos los atletas ganadores, un ramo de flores olímpico que no se marchita. La razón por la cual las flores no se marchitan es que todas son tejidas con lana a mano en lugar de emplear flores naturales. De esta manera, los atletas no solo pueden preservarlas durante mucho tiempo, sino que también pueden llevarse a casa un souvenir muy especial, cuya artesanía es patrimonio cultural y material de Shanghái. Ya tenemos los primeros términos en chino. Escuchen bien. El tema de hoy se trata de ramo olímpico. Entonces, la primera palabra es flor. Y en chino se dice huá, huá, huá. Y ramo de flores. Huá shu. Huá shu. Huá ya sabemos significa flor. Y shu. En este lugar, quiere decir ramo. Huá shu. Ramo de flores. Huá shu. Y en el siguiente término, ramos de flores para los medallistas. ban jiang huá shu. Ban jiang huá shu. Ban jiang significa entrega de premios. Y huá shu, claro, significa ramo de flores. Entonces, ramos de flores para los medallistas. ban jiang huá shu. Ban jiang huá shu. Como mencionamos, la resaña de los ramos de lana tejidos a mano, que se entregarán a los ganadores de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de invierno Beijing 2022, es patrimonio cultural y material de Shanghai. Los hilos de lana en ricos colores permiten que las flores confeccionadas ostenden distintas capas y un gran efecto tridimensional. Desde lejos, parecen flores naturales. Y los ramos encarnan sentidos de cálido, pacífico, permanente, así como el concepto de celebrar unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos ecológicos y sostenibles. El ramo olímpico consta de seis flores de lana diferentes que incluyen varios tipos de rosas, rosas chinas, lirios de los valles, hortensias, laureles y ramas de olivo, que simbolizan la amistad, la perseverancia, la felicidad, la unidad, la victoria y la paz respectivamente. Por su parte, el ramo de los Juegos Paralímpicos cuenta con una flor más, el cosmo azul, que simboliza la fortaleza ante la adversidad. ¿Deseas saber cómo se dicen los nombres en chino de estas flores? Repitan conmigo. Rosa en chino se dice Mei Kui, Mei Kui, Mei Kui. Y el primer carácter Mei con tono ascendente. Mei, Mei y Kui, tono neutral. Kui, Kui, Mei Kui. Mei Kui. Rosa china. Y el tercer tipo de flores, Lirio de los Valles. En chino se dice Lin Lan, Lin Lan, Lin Lan, Lin Lan. Y muy interesante, este Lin en chino significa campana. Y justamente esta flor se ve muy parecida a una pequeña campana. Lin Lan, Lirio de los Valles. Hortensia. Hortensia. Xiu chiu hua. Xiu chiu hua. Xiu chiu hua. Xiu chiu hua. La oreille. Yue gui. Yue gui. Yue gui. Yue gui. Rama de olivo. Y el último término Y este nombre está compuesto de dos partes El adjetivo lan se significa azul Y bo si ju se refiere a la flor cosmo Lan se, bo si ju Lan se, bo si ju A propósito, recuerdo que Yue Ji, las rosas chinas Fueron las flores principales del ramo de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 Es una de las 10 flores más famosas de China Y también la flor representativa de la ciudad de Beijing Se necesita un total de 1.251 ramos Que incluyen 16.731 flores para los premios de estos juegos Una tejedora tarda al menos 5 horas en hacer una rosa entera Y se necesitan 35 horas para completar un hermoso ramo Para completar este titánico proyecto Se han reclutado grupos de tejido de Beijing, Shanghai, Tianjin Y de las provincias sureñas de Jiangsu y Zhejiang Bueno amigos, hasta aquí nuestro programa puro chino del día de hoy Nueira Xiaolin les agradece su compañía Hasta la próxima ocasión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!